Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario a las que se queman, bajo el mismo reflector. Lo vimos, lo escuchamos, ahí estuvimos, en la plazuela Miguel Ausa fue la reunión. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, llegó a Zacatecas. Es importantísima su visita, importantísima, pues se pudieron dar mensajes de relevancia que la gente estaba esperando, pero también la clase política. Se habló sobre que de verdad se va con todo contra la corrupción, de que lo sigue sosteniendo y que no solamente fueran promesas de campaña, sino compromisos. Se habló de becas para estudiantes, de apoyos para personas adultas mayores, se habló de apoyos para personas con discapacidad, se habló sobre los precios de garantía para el frijol, para el maíz, el apoyo a productores, ganaderos, para campesinos, para ejidatarios. Se habló en materia de educación, de la creación de tres nuevas universidades, en Pinos, en Panfilonatera, en Mazapil. Se dio a conocer lo que el presidente electo de México está pensando en estos momentos. Los apoyos se hablan sobre la cantidad de empleos que puede tener en Zacatecas, si está llegando Diconza a territorio zacatecano. Pero dentro de su discurso también hubieron mensajes políticos muy importantes. De entrada quiero decirle que gran parte de la clase política de Zacatecas se concentró en Plazuela Miguel Ausa. Algunos muy contentos porque pudieron saludarlo, de hecho llegaron con él, llegaron con Andrés Manuel López Obrador. Algunos otros ya lo esperaban desde muy temprano. Y hay quienes se jactan de ser amigos del tabasqueño, pero no pudieron ni siquiera saludarlo. Por muy morena que pudieran traer la playera, la camiseta o la camisa, no pudieron saludarlo. Por flojos o por lo que haya sido, pero no pudieron llegar hasta donde estaba el presidente electo. Uno de los mensajes muy importantes que mandó fue que quiere paz en el gobierno federal y el gobierno local. En este caso Zacatecas está reconociendo a los gobiernos locales, les está dando su importancia. En este caso llegó, se reunió con Alejandro Tello, caminaron juntos, llegaron a Plaza de Armas, estuvieron dando un recorrido. Se desvió juntos por las calles y eso es bueno para los zacatecanos, que lo sepa aprovechar el gobernador, que le están reconociendo como gobierno local. Y esto nos habla de armonía, nos habla de paz, nos habla de prosperidad. Pero para todos aquellos que estaban dudosos de por dónde va el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, pues quedó muy claro. Su afinidad política es con los Monreal. Desde que llegó a territorio zacatecano y en toda su gira y hasta que se fue, estuvo acompañado, ni más ni menos que del senador Ricardo Monreal. Y claro, también de David Monreal, quienes estuvieron a su lado en todo momento, en todo lugar y lo estuvieron acompañando en sus mensajes, en sus reuniones, en todos lados. Ahí está la afinidad política de Morena por los Monreal. Queda clarísimo el tema. Pero también hay otra cosa muy importante. Además de que reconoció a los gobiernos locales, también el gobernador Alejandro Tello dio a saber su mensaje político, que para él el buen trato del gobierno federal es importante con Zacatecas. Así que ya no hay excusa para que en la transición para el 2021 vaya libre Morena, parecía ser en Zacatecas, porque a Alejandro Tello se le ha olvidado el PRIismo. Para él es más importante dejar de lado al PRI y estar bien, en una buena relación con el gobierno federal. En este caso, con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República Mexicana. Quiero comentarle, además de estos mensajes políticos que se pudieron ver, además de saber por dónde va a caminar Zacatecas y quiénes son los que tienen la cercanía más fuerte con Andrés Manuel López Obrador, que sin duda fueron los Monreal. Quiero hablarle de que hubo un desayuno que le prepararon por parte del gobierno del Estado. Ahí tiene usted la imagen. Esta imagen nos habla de que le estaban ya listos para recibirle con un desayuno fifí, con un desayuno nice, pero no llegó a ese desayuno, no llegó a presentarse a ese desayuno. ¿Quién se habrá comido todo lo que le habían preparado? No sabemos. Alguien se lo tuvo que haber jambado, pero no llegó a ese desayuno fifí. Por lo contrario, se fue a comer unas ricas gorditas zacatecanas, deliciosas gorditas de maíz que se fue a probar con sus acompañantes. En este caso, usted también ya podrá ver la foto y verá quiénes lo están acompañando. Esto deja claro todo para la transición del 2021. Andrés Manuel López Obrador llegó y cosechó aplausos, reconocimiento de la gente. No habló todavía de bajar el lícer, de bajar la gasolina. Habló de la reforma educativa y de cómo ir contra la reforma educativa en beneficio de la gente. Las modificaciones que se estarán haciendo o de plano lo que se va para abajo. Pero tiene el reconocimiento de muchos zacatecanos, de muchos mexicanos. La esperanza está puesta en él. Se espera que el próximo diciembre ya comience con sus labores y México comience a llevar un nuevo rumbo. En Zacatecas también las cosas quedaron claras. Y bueno, los mensajes políticos ahí están. No los decimos nosotros, no los inventamos. Los pudimos ver y todo Zacatecas los vio. De ahí en más, que cada quien tome lo que le acomode. Por otro lado, rápido se lo comento. El director de comunicación social del gobierno del estado, Héctor Alvarado, junto con un acompañante en sus labores, sufrieron un accidente cuando venían del municipio de Río Grande. Nos están informando que todo está bajo control, que no pasó a mayores, que están bien, que no fue de gravedad. Qué bueno que estén bien de salud. Nos alegramos por eso. Y que se recuperen muy pronto, que tengan rápida recuperación. Nuestros mejores deseos. Por mi parte es todo. Yo soy José Manuel Sánchez. Este es el comentario. A nombre de nuestro director general, licenciado Líaz Barajas, le doy las gracias. Nos vemos en las próximas que se quemen bajo el mismo reflector. Hasta luego.